Tecla de emergencias Estas teclas sirven para dar aviso de cualquier emergencia de Asistel. Tecla de fuego, F Se utiliza en caso de incendio. Al presionarla se produce un disparo de sirena advirtiendo de que hay una emergencia en el lugar. Tecla de emergencia médica, A Se utiliza en caso de que se necesite asistencia médica en el lugar. No se dispara la sirena. Tecla pánico, P Se utiliza si se requiere de asistencia policial en el domicilio. El teclado no emite sonido y no se produce un disparo de sirena. Estas teclas deben ser presionadas por más de 3 segundos para evitar falsas alarmas. Presionado por error. Oficina de emergencia médica, A Oficina de emergencia médica, A Gracias.